No, yo estaba haciendo una entrega de dos muebles para La Vega y me llamaron que la casa me estaba quemando y fue todo un cortocircuito porque el de Norte sabe que los técnicos que vinieron ayer, a ellos se les había reportado un cortocircuito antes del contador. Es decir, la luz estaba inestable. Sí, entonces ellos hicieron un puente a donde está el contador y reportaron a las entradas para que mandaran a una comitiva a cambiar el cable que baja hasta el contador. ¿Tú crees que la conexión que hicieron fue lo que provocó ese cortocircuito? Sí, las pruebas están ahí. ¿Perdiste todo? Ahí se perdieron prácticamente, ahí yo perdí, se quemaron unos 25 juegos de habitaciones y de comedores. Ese macén también que tenía muchos muebles y se quemó todo. No había nadie en la casa en ningún momento. ¿De qué hora estamos hablando? El movimiento de la centella que captó la última cámara fue a las 8 y 18. La gente cuando pasan situaciones así se turban. Y los bomberos entendieron cuando se les dijo el quemado, que era el quemado para acá abajo, para la entrada de la presa. ¿Ustedes cogieron un para allá? Sí. ¿Cuándo vinieron? Hay un primo mío que trabaja con los bomberos, que se llama Florentino. Ok, ¿y tú le echas todo? Yo lo llamé a él cuando yo venía de camino para acá y le dije que me mandaran a los bomberos, que la casa se me estaba quemando aquí. ¿Todo fue por ahí de norte todo? Sí, fue culpa de un cortocircuito, porque si hubiese sido otra causa, se que me detallé. Porque el taller tenía, tiene dos contratos, uno del taller y uno de la casa. Entonces, el taller no pasó nada, fue el de la casa, porque ya en el taller no se estaba trabajando. Repíteme tu nombre. Francisco Álvarez. Francisco Álvarez. Francisco Álvarez. Francisco Álvarez. Francisco Álvarez.